¡Suscríbete al canal! 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 pumpkin spice. Sí, verdad, pero mira, ¿sabes que no lo encontré? Andaba buscándolo en los super, pero bueno, tú mejor que yo sabrás que puedes hacer una mezcla de las especias que quieras de esta temporada, ya sea canela, jengibre, por ahí clavo de olor, un poquito, una mezcla. De nuez moscada. Así es, de nuez moscada, y ya haces tu propio mix. Así de fácil. Mira, vamos a comenzar a hacer la base, que es súper fácil, vamos a ocupar 335 gramos de harina de trigo, y vamos a agregar 135 gramos de mantequilla a temperatura ambiente. Lo que vamos a hacer es comenzar a mezclarla para que pueda tomar un aspecto arenoso. Ya estaba aquí preparadita con uno de tus guantes, Jerónimo, agarre uno, ¿verdad? Es una manera muy práctica de hacer. De hacer las cosas, y bueno, también vamos a agregar... A ver, yo te le voy a agregar. Gracias. A ti. Vamos a agregar... Vamos a agregar azúcar, y también vamos a agregar cuatro cucharaditas de agua, una pieza de huevo. Aquí está el agua. Aquí está. Vamos a comenzar a elaborar el relleno, que es una cosa, hombre, bien deliciosa. Mira, aquí tengo el puré. Este puré es el puré de calabaza, que como ustedes saben, en los supermercados lo pueden encontrar en lata, pero siempre es más bonito hacerlo todo el procedimiento. Claro, y aparte más rico. Sabe más rico. Los voy a invitar a mis redes sociales, me pueden ver en redes como Gurru Cakes, y ahí les voy a enseñar cómo hacer este puré de calabaza súper fácil. También vamos a agregar 245 gramos de media crema, de estas que venden ya en el super. Vamos a agregar 60 mililitros de leche. Yo estoy utilizando leche entera. Vamos a agregar también 90 gramos de azúcar estándar o azúcar blanca y 130 de azúcar mascabado. Aquí es donde vamos a agregar nuestro Pumping Spice, una cucharadita, nada más para darle... Que son especies otoñales. Pues ese toque especial. Son especies otoñales, así es. Y vamos a comenzar a mezclar todo esto, así con nuestro batidor. Y al final vamos a agregar tres piezas de huevo a temperatura ambiente, con un chorrito nuevamente de vainilla para darle un toquecito especial. Y es todo, Jerónimo. ¿Cómo ves? ¿Qué tal? Lo vaciamos. Yo les recomiendo que también lo licúen. Que lo licúen. Lo pueden licuar. Lo vamos a llevar también un poquito a calentar a la estufa a fuego medio, nada más para que no haya mucho choque de temperaturas entre nuestro pie y el relleno. ¿A qué temperatura lo vamos a hornear? Lo vamos a hornear a 180 grados aproximadamente 45 minutos a una hora. Y lo llevamos al horno, así tal cual. Y vamos a obtener... Por acá ya lo tengo listo. Míralo, ya está. Perfecto. Miren nada más qué cosa tan buena. Oye, y bien fácil. Y bueno, familia, mientras lo decoramos, déjeme le digo que si usted quiere muchísimas recetas, ya son cuatro mis recetarios que usted puede encontrar en mi página que es lacasadejeronimo.com. Ahí entra, pide sus recetarios y se los mandamos inmediatamente hasta la comodidad de su hogar. Sí, familia, va a encontrar mi más nuevo recetario que es el de 365 recetas, una para cada día del año. Va a encontrar el recetario para personas que viven con diabetes, el recetario de Navidad y el de 311 recetas. Todos los recetarios tienen promociones maravillosas, pero también le recomiendo que pida el recetario autografiado, una fotografía para mamá o un video, lo que necesite. Recuerde, lacasadejeronimo.com y las ollas de acero quirúrgico también las encuentra en la misma página, lacasadejeronimo.com. Será un honor y un gusto el que usted los tenga en casa. Y bueno, pues llegó el momento de cortar una rebanadita deliciosa de pie y de calabaza. Espero que se animen a hacerlo porque es algo bien delicioso. A ver, vamos a probarla. 10 de 10. 10 de 10. Maravilloso. Muchas gracias por tu receta, muñeca. Gracias a ti por invitarme. Hay que prepararla en casa. Y bueno, nos vemos en la próxima. Familia, le amamos. Hasta mañana. Dios me les bendice. Gracias. 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 Gracias.